a través del TikTok en vivo de Ramón Martínez, el locutor, y por supuesto a través de todas nuestras plataformas digitales. Recuerden, programa de opinión, de información y de participación, por eso ya le vamos a dar nuestros números telefónicos, desde Guillermo Ramelol, 0414-164-6825, el de Gustavo Vecino Tigrera, 0414-610-3334, ya por integrarse a esta mesa de trabajo, el de Ramón Martínez, 0414-6716-2564, y el de este servidor, Gabriel Ángel Tormes Méndez, 0424-669-1153. A esta hora de la mañana, en razón del tiempo, vamos rapidito a la presentación de nuestro compañero, colega y hermano, Guillermo, el Memor Reverol, cuando son las 5.43, de hoy, miércoles, quiebra de semana, 3 de abril del 2024. Así es, Gabriel, buenos días para ti, muy buenos días para el WIFEN de la radio, los estudios de la 97.1 Latino Radio FM, y por supuesto, esperando el arribo, la llegada, la incorporación a este equipo, a este panel informativo, de él, como dono de la información, Gustavo Enrique Vecino Tigrera, los buenos días también para el resto del equipo, que en los diferentes medios, se suman a la transmisión del entretenimiento de la información, 100% noticias. Vámonos rápidamente, Gabriel, a buscar los soportales digitales, cuyas notas deportivas, como ya descubre, en este programa destaca, en el Rayo Zuliano, va por primera vez a un compromiso internacional, se estará midiendo al Danubio, de Uruguay, el equipo del Estado Zulia, el Rayo Zuliano, las felicitaciones, y otra nota también en el deporte, que tiene que ver con el balon, que es con el fútbol, el deportivo Táchira, cae 2 por 0 ante River Plate, en el debut, en su debut en Copa Libertadores, esta temporada, este año, Gabriel, titulares que destacan en materia deportiva. Así es, precisamente vamos a arrancar con esto que ocurrió anoche, cuando bien hace un impresionante, que el estadio Pueblo Nuevo de Táchira, se dio el debut de esta temporada, del equipo deportivo Táchira, uno de los equipos con mayor tradición futbolística, en nuestro malompié, rentado en nuestro país, en Venezuela, donde cayó 2 por 0 ante el difícil, difícil equipo del River Plate, para nadie es un secreto, que es uno de los grandes conjuntos, tradición futbolística de América, así es, donde por cierto, estuvo militando el nuestro, San Juan Rondón, hasta hace prácticamente unos meses atrás. Bueno, lo cierto es que hace un que arranca con malpié, a pesar de todo, de presentar un buen fútbol, pero creo que en la camiseta, y la historia del River Plate, es o más, en esta oportunidad. Hay que esperar para lo que serán los próximos choques, el de, el, el carcel, verde, negra y amarillo, como se le conoce también, estará enfrentando, en la Copa Libertadores, a Libertad de Paraguay, este martes, el 9 de abril, en el Estadio Tico de la Vuelta, de allá, de Paraguay, mientras que el River, está recibiendo allá, en Argentina, al Nacional de Uruguay, en el Estadio Monumental, y como bien lo comentaba también, con relación al tema del Rayo Zuliano, hay que decir que este equipo, que es un equipo noven, nuevo, prácticamente, en nuestro balompié, va a su primera participación, en la Copa, suramericana, de balompié, perdón, de fútbol, que va a la par de la Copa Libertadores de América, pero, lamentablemente, aunque va a jugar como local, no va a ser acá, sino en el Estadio de Caracas, porque, según la Conmebol, el Estadio nuestro, que vio, y fue cuna, y escenario, de los grandes encuentros de la Veloquinto, recordemos la época en que estaba, y Martino, al frente de la Alcantía, y hay que decirlo, por la calle del medio, no está en estos momentos, en condiciones, o no es un malo momento, no está en condiciones óptimas, para recibir un partido internacional, de esta manera. Sin embargo, el que lo ha, el Gabriel, que comienza a dar fruto, la inversión que se ha hecho, y el corazón, el amor que se le ha puesto a este equipo, al Rayo Zuliano, es el que le devuelve a la fanaticada, y le devuelve, a quienes confiaron, y a quienes vivieron el tino, a poderse llevar adelante esta iniciativa, ahora con este contexto internacional, con esta primera figuración internacional. Así es, estaremos ligando al equipo del nuestro, va a ser difícil, que los caraqueños, vayan al estadio, a apoyar al Rayo Zuliano, sin embargo, por ahí escuché, que habían habilitado, algunos autobuses, que estarían saliendo, de acá, de Maracaibo, para tener, por lo menos, alguna barra, allí presente, en el estadio, de la capital de la República. Un buen regalo, Gabriel, para la fanaticada. Bueno, también hablando, en materia deportiva, y a nivel de mayo, Rivengo, el rojo blanco, lanza el primer juego, sin hit, de la temporada, los astros de Houston, ante los azulejos de Toronto. Correcto, es el dominicano, quien se logró, este importante, esta muy importante hazaña, donde ya, gracias a Dios, el primero de los venezolanos, que abrió esa puerta, fue precisamente, el nuestro Wilson Álvarez, y luego vinieron otros, que también lograron, juego, sin hit y carrera, de grandes ricas, pero en este caso, el dominicano, es el primero, que lo hace, en esta temporada, apenas naciente, de las grandes ricas, este juego, fue el día lunes, pero terminó bastante tarde, menos, y por eso, no lo incluimos ayer, en el resumen deportivo, donde el equipo de Houston, logró su primera victoria, de esta temporada, y eso, el procedero, sobre los azulejos de Toronto, hay que destacar también, que anoche, el pequeño gigante, el Astro Boy, se fue para la calle, por segunda vez, en esta temporada también. Arrancó en sentido, ¿no? Nuestro altube, gracias a Dios, bueno, es que, las emociones que depara, para toda Latinoamérica, y el mundo, con los cortesos de mayor nivel, o la extensa, y fructífera temporada, de grandes ligas, incluye, a una buena cantidad, de estrellas venezolanas, entre otros altube, que comenzó brillando, apenas, en la primera semana, ya llevado para la calle, con todo, y la carga, ¿no? de, porque hay que recordar, Gabriel, y los amigos que nos escuchan, y comparten la sintonía, y que, son fanáticos del deporte, que altube, es un hombre, completamente identificado, por su calidad bateadora, y por su poder, entonces, ya los pitchers, no es que, lo ven como, un pichurrito, un chiquitito, que se va para la calle, lo ven con el gran poder, que tienen, se cuidan como es, e incluso, ha sido objeto, de muchos peotazos, y de determinadas agresiones, precisamente, porque saben, lo que van a enfrentar, cuando tienen a, al muestro, allí en el, en el compré, tomando turno al bate, tú ves, es un peligro, allí, total, total, y por algo, esa es la figura, franquicia, el jugador franquicia, de los astros de Houston, en el veicol, de la grande liga, o sea, cambiando de tercio, como en la tolomagia, vamos a hablar entonces, de suceso, contame, por ahí, atraparon, capturaron a tres, picuritos en Santa Rita, así es, Gabriel, nota que extraemos, del portal digital, es con usted, bueno, la Guardia Nacional Bolivariana, captura, a tres integrantes, el de la banda, cuerpano, masacre, efectivo, hospital, efectuaron, la aprehensión, de dos personas, mujeres y un hombre, quienes pertenecían, al GEDO, cuerpano, masacre, a quienes le atribuyen, los delitos, de extorsión, y cobro de vacunas, a productores, agropecuarios, que hacen vida, en los municipios, Santa Rita, y otros, de la subredión, posto ambiental, del lado del estado, sube, a la captura, se llevó a cabo, tras labores de inteligencia, y según investigación, dirigida por la fiscalía, 69 nacional, en materia de extorsión, y secuestro, quien alegó, que las tres personas, pertenecen, al grupo, ojero, de huérfano, masacre, los detenidos, quedaron plenamente, identificados, ante las autoridades militares, como, y excibel, Andreina González, de 19 años de edad, Jessica Alejandra González Víchez, de 24 de edad, 24 años de edad, y Wendry, Antonio Guerrero, Uri Barrí, de 41 años, fueron locaturados, todos pertenecientes, a la banda del huérfano, masacre. Así es, bueno, en otra nota, un poco, medio extraña, lo detienen, por arrancarle, de un mordisco, una oreja, a su pareja, a su esposa, esto, a los maitais, son para que sepa, contra, esa famosa pelea, contra, ¿cómo se llama? Colifio, Colifio, Evander Colifio, bueno, José Luis Velázquez Soto, fue detenido por patrulleros, del centro de coordinación, policial, Maracaibo, este, denunciado, agredir a su pareja, sentimental, con mordiscos, golpes de puño, amenaza de muerte, así lo informó, el comisario general, nuestro amigo, Roberto Antonio Alparo Molinares, director general, del Fuerzo Policía del Estado Sur, han hecho, bastante curiosos, por el tema, de la forma en que fue, pero bueno, hemos escuchado de golpes, hemos escuchado maltrato, pero del mordisco de este tipo, no lo habíamos escuchado nunca, de la milla, bueno, fíjate, es la manera como, en otra época, en otro tiempo, esto es un drama apasionado, ¿no? Porque resulta que, cuando, en este tipo de, de, de hecho, va bien, involucran los celos, involucran, pues, todo un, una, una trama de eventos, que tienen que ver, con la vida en pareja, y, la agresión, te puedes imaginar, cómo se siente, el ofendido, el agraviado, cuando, en lugar de utilizar, ni siquiera una bofetada, sino que le muerde una oreja, ya llegamos a un, límite, de, una agresión, que, no sé, cómo la va a simplificar, la autoridad correspondiente, en este caso, la fiscalía del Ministerio Público, pero, una agresión sin lugar. Así es. Bueno, otra nota de sucesos, ya antes de hacer, el, el corte de publicidad, tras las rejas, el director de la cárcel de Caracas, por la fuga de tres reos, que, por cierto, tres reos calificados, de alto, de terrorismo, Daniel Azúcar, director del Centro de Formación Hombre Nuevo, Simón Bolívar, ubicado en el paraíso, en la capital de la República, fue tenido por presuntamente, ser responsable de la fuga, de tres reos procesados por terrorismo, entre otros delitos, los reos, que se escaparon el pasado viernes, santo del piso 2 del edificio, eran colombianos, efectivamente, como nos comenta, mi diputado vecino, quedaron identificados, como Diego Fernando Vergara Duque, Jeper Ortega Sánchez, y Jonathan Traslaviña López, los sujetos habían sido capturados, entre octubre del 2021, y mayo del 2022, en estados fronterizos, donde se presume, pretendían instalar, cédulas, para cometer acciones, violentas, bueno, otro, que se salió del carril, que aprovechó los cobritos, creyendo que no le iba a caber, el peso de la ley, sobre él. La reacción inmediata, también es la lógica, Gabriel, porque nadie se acusa de una prisión, así porque es que es habilidoso, sencillamente, bueno, la pagó el director de la cárcel, quien fue detenido inmediatamente. Así es, bueno, a esta hora, 5 con 53 minutos, vamos a darle la cordial bienvenida, ya a la mesa de trabajo, al Gustavo vecino Tigrera, ¿cómo van a ser hermano? Perfecto, buenos días. Turgido y aburrido. Buenos días tengan todos, un pelo atrasado, pero me disculpo, aquí estamos ya listos. Aquí estamos listos. Ya ganó el cortico, este señor Dios. Se lo dieron temprano, muy, muy mal, muy mal. En este equipo, hay dos personas que tienen la posibilidad, y el derecho, de llegar tarde, e irse temprano. Ah, yo conozco uno. Choyo. Choyo. hay alguien que se atribuye, cosa que no debe. Bueno, muy bien, son las 7, perdón, las 5, es que las 7. Sí, va a ser por allá unos 4. y 55 minutos, hablé un de dulciar, hablé un de frato, 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 frato de arcutería, para que usted aproveche las ofertas permanentes en quesos, en embutidos, en víveres, en el departamento de dulces, de la marquesa, excelente, frato de arcutería, con precios especiales, no me olvide, con el dolor viales, es la aporte entrando por Polivaracaigo de la 1, a 50 metros de calle, el delivery, de frato, 0, 4, 12, 6, 8, 2, 20, 7, 2, perretería, bicolor, mucho más que una perretería, la perretería más grande, más completa, mejor surtida del occidente del país, le sigue ofreciendo los mejores precios en todo lo que usted requiere y necesite, en cuanto a materiales de construcción, heredadía, plomería, electricidad, y mucho más, la mejor atención, el más grande stop, recuerde que estamos ubicados en el kilómetro 5 y medio de la vía abérica, aquí los esperamos en picolor, o mucho más que una perretería. Si señor, si usted tiene padecimientos diabéticos, tiene úlcero serte diabético, o tiene neuropatías, le invito a la consulta con la especialista, la doctora Yeritsa Urdaneta, la doctora Yeritsa tiene más de 30 años, casi 35, dedicados de forma exclusiva a la atención de la diabetes, tiene toda la experiencia del mundo, sus consultas temprano en la mañana en la Sagrada Familia, el teléfono de su secretaría, 04-24-632-333. Grupo Farma Aliadas, conformado por 16 farmacias, que desde hace poco, abrió su nueva sede en la calle 72, donde atiende de lunes a domingo, en horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, con servicio de libre y gratis. También tenemos una nueva sede en la calle Unión Centro Comercial Dubái, sede norte, sede sur, casco central, curva de Molina, y ya abrimos nuestra nueva sede en el municipio San Francisco, Farmariadas, Ariadas, de tu salud. Arco en la tienda líder, la tienda número uno en todo lo que tiene que ver con herrería, con soldadura, con gases industriales, con corte. Arco tiene equipos, maquinarias, consumibles herramientas, todo de marca, soy yo, excelente, calidad de excelente, atención, excelente, en Arco, güey, aquí, coso, por abajo, sector Camila Rosa. Sí señor, vamos a hablarles de Repredica, que elabora para usted el amigo empresario, los uniformes para sus trabajadores, tanto en camisas como en chemis, a la medida, comportado digital espectacular, incluso en gorras, y tapabocam, y dando así la identidad corporativa propia de estos tiempos, también en Repredica usted consigue todo tipo de uniformes para cocina, como de latales, gorros o Filipinas, estamos ubicados en la calle 80 con Bellavista, en la parte externa del centro comercial BINES. Mensaje para usted que es mamá o papá de niños, de adolescentes que tienen problemas digestivos, le recomiendo la consulta con la doctora Gaby Arenas, la doctora Gaby Arenas es gastropediatra, experta en la atención de padecimientos digestivos en niños y adolescentes, las consultas de Gaby son en las clínicas Zulia y San Lucas, también en la sede principal de Ales Zulia, que está en la 10 con 66, anota el teléfono de la doctora Gaby Arenas, 0414-6644726. En Inversiones Portillo usted consigue todo lo que usted requiere y necesite para el trabajo de refrigeración doméstica comercial e industrial al mejor precio del mercado, pero si usted busca también una batería para su vehículo, también la consigue allí en Inversiones Portillo, con 10 dólares menos que en cualquier otra parte. Recuerde que estamos en la principal de los estanques, estamos en el 18 de octubre en Cecilia Costa con la 10 y nuestra nueva sede en la prolongación circulación 2 al lado del perretería José. ¿Está usted adolorido? ¿Le duelen las articulaciones, los músculos, tiene padecimientos músculos esqueléticos o enfermedades autoinmunes? La consulta que le recomiendo ampliamente es con la doctora Agbal Stey. Ella es internista, es reumatólogo, le ayuda en todos esos padecimientos. Los consultas de la doctora Agbal Stey, lunes, jueves y viernes, septiembre de Caibo, en las clínicas Amado y Sucre, miércoles y sábados, está en la Costa Oriental del Lago, en el Centro Médico de Camimas y en la Policlínica San Antonio, en Ciudados de la Telefono de Contacto, para que usted cuadre su consulta y su horario con la doctora Agbal Stey. Interdicta de reumatólogo, 044-681-62121. ¡La corotera! ¡La corotera, corotera! ¡La corotera de Julián Peña! ¿Usted tiene una pelazón como un amigo mío? Señor. Vaya, se recoja todo lo que le sobra, lo que ella no use, si está en un estado, aparte su puesto allí en la corotera para el fin de semana y venda todo eso y se pone en unos cobritos que le hacen falta para el fin de semana. ¿Quiere usted hacer compras a buenos precios de mercancía en excelente estado? Le invito a hacer sus compras en la corotera. ¡La corotera! La corotera, la corotera de Julián Peña. Al lado de Norwood, con Piura, la llena limpia detrás del viejo fin de semana. Seis en punto de la mañana. A esta hora vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar las gloriosas notas de nuestro Hino Nacional. Al regreso, muchísima información acá en tu programa 100% Noticias. Gracias. 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 Nelín. Nelín. Economista Nelín Escalante Gocho. Amigo mío. Decía, hermano, que el aviso de suspensión del servicio por cual se lo vio a más de un millón trescientos mil suscriptores. La mera son. En el país. Ya me entendéis. hace pensar que al menos ese número de suscriptores o un poco más pagaron o pagamos en total porque son los que están registrados y aquí está llegando el aviso a usted ya le dio el aviso, tenga cuidado hay gente distraída que de repente no revise el correo no ve el aviso y está en la bandera de spam averigüe porque si usted no ha pagado usted está también amenazado de la suspensión del servicio, si ya pago el borrón de cuentas nuevas y no pago los meses sus siguientes tiene un cuento le veo cara a dónde debo haber pagado el borrón de cuentas nuevas que aparecieron en el correo después no, emitieron más facturas bueno en mi caso y en el caso de mi ciudad no llegó a hacer sentido porque si ya se me entiende en el sitio web cuando no le llega a mi correo sino al correo de cátida entonces eso complica la cosa ¿y qué dice el pagatínico o gatínico? yo soy el que se metiera a maravilloso está la cosa para ello creo por lo que uno ha podido observar parecía que el sistema no estaba preparado para un movimiento no estaba ni está ni está preparado para un movimiento tan grande o sea, si lograron pasarle esa notificación a un millón y tanto esos millón y tanto van a contratar y lo que significa Gabriel y Gustavo que hay intención que el público más allá del servicio malo que lo es más allá de cualquier queja o reclamo malo es el pico correcto Gustavo pero fíjate el interés que tiene el usuario y cancelar un servicio maluco como decimos aquí en Maragallo un servicio malo pero que la gente tiene la intención porque me están preguntando desde ya sin ser correo a esta hora que si en San Francisco los Churupos está abierto que cuántas oficinas o dónde puede acercarse primero es información la gente no sabe dónde estudiar segundo cuando la gente se mete al sitio web de repente ha olvidado las claves perdió las claves entonces es un proceso tremendo bueno eso pasa en todas partes entonces tema restituir claves es un proceso pero como quiera que en el CN sobre todo pero como quiera que en este sitio web debe estar mucha gente conectada eso lo hace más lento te saca del sistema en fin este dos cosas destacables primero el mismo desastre que es el servicio eléctrico también lo es el sistema de cobranza de corporal terrible terrible muchachos parece novato parece que fuera ensayado con eso y la segunda cosa que quiero destacar es que a pesar de los pesares de que mucha gente se queja no tengo con que yo creo que ganan un mínimo la pensión es tal para cual hay mucha gente dispuesta para lo dicen las cosas la escolar y la cantidad de ciudadanos preocupados en redes y aquí en el propio correo que te vuelvo a citar Gustavo estoy leyendo solicitudes de gente de San Francisco y de Maracay o que piden a donde pueden ir y de todas partes yo anoche leí un montón de textos que quedan en el programa y muchos estaban por esa pódica preguntando ¿qué hago? así como pagando en grama perdido la gente está perdida perdida señor usted debe recordar que ayer yo le toqué el tema que a mucha gente parece no interesante pero deberían porque de cualquier modo puede afectar o no la economía para bien o para mal que es el tema de que el gobierno ha seguido inyectando liquidez permanentemente al mercado monetario y la liquidez no ha parado de aumentar aunque de forma progresiva y lenta cuidando no meterle grandes volúmenes de dinero al mercado de un sopetón para que son no reacciones de dólares bueno ayer se supo del portal banca de negocio que yo sigo con mucha atención que la dolarización de depósitos bajó casi 20% es decir gente que depositaba en dólares o convertía en dólares sus bolívares en las cuentas duales en dólares bolívares mermó en caso un 20% no es que haya menos dólares en el mercado simplemente es que esta estabilidad que ha logrado el dólar y el perdón en el último trimestre al menos o cuatro trimestres tal vez este hace que la unidad se deprecie menos cuando se deprecia o se devalúa menos la gente tiene más confianza en tener dinero en manejar su bolívares y en mantener en las puertas unos días ya no no sea la gente desesperada a comprar porque perdía tres cuatro puntos en horas rápido si ahora edita 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 4 y 3 diciembre y estos varios años y un poco más el dólar se mantiene una banda bastante estable y eso transmite más confianza a el pobre bolívares que lo primero porque se devalúa menos el bolívares que eso es bueno eso juega a favor del signo monetario y eso es importante y lo segundo es que esta misma confianza que la gente pueda tener igualmente le evita presión al dólar por lo tanto el dólar se mantiene digamos en rasgos bastantes adecuados sin embargo lo que notamos cotidianamente Gustavo es que es más fácil conseguir en el mercado dólares que bolívares bueno en comparación y de acuerdo a la información que maneja el portal más que negocios o algunos portales expresados en la materia a quienes yo sigo en el mercado hay más o menos unos 7 mil millones de dólares en el mercado circulando en el mercado que eso es más o menos tres veces la cantidad de bolívares que hay en el mercado eso lo explica todo ok pero sin embargo la cantidad de bolívares que hay en el mercado que él proporciona el tipo de cambio es un tercio o menos que los dólares signan más las compraventas en la calle en moneda internacional pero signan menos los manejos bancarios la bancarización si se ha entendido en la organización sigue siendo más de parto en efectivo más que bancarizado que son las dos diferencias que son notables y lo mismo pasa en la cancelación de tributos municipales nacionales o en cualquier otra operación que tenga que ver con la banca comercial o la banca que tenga que ser en bolívares pero ahora el segundo que marca el tipo de cambio es la de mayor tipo en el mercado que es el EU las nuevas normas que surgieron de la realidad de la organización nacional establecen que tanto los entes públicos pueden ¿cómo se llama esto? calcular y los entes privados pagar en bolívares pero anclados a la EU que es la moneda de circulación nacional con el tipo de cambio más alto que sea lo que ha habido del petro saludos también el petro y antes de eso también eran dos alumnos del sucre y el sucre ese si no tuvo mucha vida pues si pues si está en la locura no queda ¿y cuál era el de aquí el del sur no aquí lo que había era petrolago pero era pero era una empresa de generación pero no hay empresas por cierto que fue anunciada como cuenta pero no yo no estoy seguro si el término se la dieron o se la fundó ¿verdad? no estoy claro de eso no estoy muy claro de eso lo que sí puedo decir es que no se rodeó de gente presuntamente experta y bueno para quien tenía una grata bueno se agrandaba que se lo oye decir gracias sebrón anunció que conjuntamente con prevesa en su empresa mixta petroindependencia ya ayer comenzó a operar el primer pozo de nueva generación en Venezuela que producirá 65 mil partidarios en un superposo el plan de Chevron con PDVSA es tener al menos 40 de estos pozos de nueva generación en un término de 2 a 3 años lo cual elevaría la producción de petróleo venezolano exponencial de manera buena imagínate 65 mil sobre un posto esto fue una franja de los binocos claro el primer día no va a dar 65 mil eso es progresivo pero su meta es que eso es muy bueno para la producción nacional a la espera de que va a pasar con lo que decida o no el Estado suyo respecto a la fecha del 18 de abril que es la que marca el término de la licencia otorgada de forma amplia de las empresas para el manejo producción y comercialización del tema del gas y del gas vamos a ver que pasa ayer yo comenté ya ayer fueron noticias en muchas partes del mundo que el gobierno del presidente Biden podría no revertir el alivio sino más bien modificarlo para una especie de castigo ha sido la dulce y los portales volver al presidente de su gobierno en el sentido de que pueda seguir Chevron perforando produciendo vendiendo pero que no le lleguen las trayectoras no que le lleguen especies o especias eso no por ejemplo las especies están ligadas al mundo del comino y el culo ahora Gustavo ayer lo comentábamos y nos parecía Gabriel el comentario que hacíamos acá en el panel informativo creo que coincidimos los tres no nos parece justo que se tome ese tipo de filosofía porque una cosa es que el gobierno entregue cuentas una cosa es que el gobierno y otra cosa es que se decida unilateralmente que entregue cuentas somos un asunto nuestro no de los unidos que el petróleo venezolano se venda y el gobierno decida como ya lo hizo con China mira no me pagues en Doral págame con autobús en Utah o págame con artefactos de la marca Jaya esa es una decisión soberana del gobierno venezolano no impuesta por el gobierno norteamericano que es lo que intentan ahora imponer en el caso de que esta noticia sea cierta porque estamos leyendo comentarios de 200% o de Bromberg pero el gobierno norteamericano no ha dicho eso todavía ayer se refirió el señor Brian Nichols y el señor Palmieri que es el integrado de negocio para Venezuela respecto al tema y no dijeron eso simplemente dijeron que esperan que el 18 de abril haya una decisión lo que si queda demostrado y claro justamente el petróleo y la energía venezolana es muy importante y el momento lo sigue siendo y pasa ahora que el gobierno norteamericano fíjate que Estados Unidos y esto es un dato que es importante destacar el petróleo norteamericano se ha apreciado en el mercado de exportación porque también exportan aunque pequeños vuelven a partir de la guerra de Rusia y a partir de la poca producción aún venezolano también México bajó producción que es importante lo que producen de forma que si es importante el petróleo venezolano es muy importante para Estados Unidos sobre todo porque no se nos olvide que las refinerías que están construidas en todo el sur de Estados Unidos por Pucrín que empiezan toda esa zona son diseñadas para el petróleo venezolano si se entiende porque no podéis refinar lo que te deberían de una refinería no podéis por refinar el petróleo para el cual está diseñada ese proceso y esas refinerías muchas son como dos o tres nada más pueden refinar un petróleo de 22 grados que vaya de aquí el tipo de petróleo venezolano por eso es tan importante bueno eso no es malo porque dentro de lo malo que significa la sanción es una docería me parece que de parte nos dijo igual no es malo que tengan cierta dependencia para que entonces no se llama piense mejor lo que hace no sería mala idea esa señora muy bien seis o veinte minutos tengo abrita hoy medio tempranera abrita adelante dice yo ¿cómo? para abrita bueno supieras que sí porque ayer día anterior no tenía así como tantas veces en la mañana como hoy hoy tengo bastante 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 y claro bastante que el tema eléctrico de acuerdo a lo que nos llega a pesar de que hay gente que sigue padeciendo y se sigue quejando como un amigo mío entiendes el día que no se queja lo veo fresquito como de chulo bueno fíjate en mi caso que hace dos días que no se va a la luz aquí doctor Arriba aquí llegamos a tener días para que la gente para que la gente que nos ve hoy sepa que en este estudio y en este programa aquí en Camina trabajamos en vivo siete personas los tres moderadores Ramón que nos asiste como locutor y técnico de radio Daniel Israel y las arquiferas aquí hemos llegado a tener días de siete siete medio dormidos pero si hoy hacemos ese inventario aquí en Teba no se le pone lo de ayer aquí no se le pone lo de ayer a vos sí a vos te pone a Ramón también pero bueno pero de cuatro dos 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 tres siete siete y fíjate Gustavo se repite ayer cuando terminó el programa y nos toca revisar la cantidad de mensajes que quedan pendientes la gente asume que los tres hicimos una defensa de la empresa eléctrica y del cobro o el pago te tocó no esto resulta contrasta porque en el correo cualquiera que haga monitoreo que lo dudo porque si no tiene persona cuerpo eléctrico para para pentear el servicio mucho menos tiene para monitorear pero cualquiera diría que como en una empresa del gobierno la escarnecemos la hacemos vida le damos duro y por el contrario fíjate lo que opina la gente que Gustavo decimos Guillermo Romero y Gabrientor me estamos defendiendo mejor por eso te digo yo nada bueno píjese lo que usted quiera al cabo que ni me importa ni me interesa ni un poquito para usted sepa nada yo con cabeza de rancha no quiero no pero fíjate Gustavo eso contrasta los mensajes que llegan pero la gran cantidad también de gente preguntando e interesada por parar es la mayoría es la mayoría sí señor yo no solamente diciendo no es una posición nueva en mi caso no recuerdo en el caso de Guillermo que a veces me ha acompañado siempre mi posición no ha variado nunca es la misma de hacer toda la vida hay que pagarlo yo estoy yo puedo con eso ahora no tenemos que ser ciudadanos responsables cumplir nuestros deberes para exigir nuestros derechos no mal acostumbrados lamentablemente y lo que está sucediendo con la empresa eléctrica y con la confusión que existe para pagar la deuda pendiente después del borrón y cuesta nueva es producto de la ineficacia e ineficiencia de la misma empresa porque no está llegando si eso llegara los días como tiene que ser la gente ya hubiese tomado el ritmo pero es que no te llega suponte que no llegue un resumen físico porque eso está superado en el mundo hoy en día todo es electrónico pero que te llegue un recibo por correo o un mensaje de pasaje o de texto todo el mundo tiene una forma electrónica digital de recibir una comunicación la empresa del internet te vía a través de la empresa que sea serio la deuda y el monto en el mundo y en la fecha siempre defendiendo y defender que los servicios hay que pagarlos estamos obligados a pagarlos hay que exigir que sean buenos la recolección de desechos hay que pagarles más ahora ahora es verdad que también se puede decir que en este volumen de gente preguntando cómo pagar o en las colas ya para pagar o algunos que como mis hijas ya lo hicieron vía web o lo están haciendo vía web denota que la intención del gobierno del presidente que está hecha en su momento y ahora de maduro de malacostumbrarnos a no pagar nuestras obligaciones no les funcionó de un todo porque la mayoría está en mi cuerpo a mano así o sea gracias a Dios que la cultura de responsabilidad del ciudadano sigue en su mayoría vigente si son unos pocos ciudadanos conscientes como dice Ramírez bueno si son unos pocos los que utilizan esa boletilla para no pagar son unos pocos gracias a Dios si que el servicio humano se ampara de que malo es malo de que malo es malo pero si usted quiere que mejore tiene que empezar a pagar y usted sabe que ha mejorado el servicio de agua también hay menos reclamos igual que el servicio de recolección de situaciones ha mejorado si es que ya que ha sido el reclamo exactamente aquí el servicio la flota y el esfuerzo gestional aquí el salario ahora bueno el alcalde me dijo que ya para esta fecha iban a tener que importar basura bueno ojalá se acabó ojalá criticar a Rafael Ramírez a Gustavo Fernández por el tema de la basura o del gas lo hemos hecho y lo haremos son amigos sí pero ellos son alcaldes nosotros comunicadores cada uno de los suyos oye o no claro no o sea o no hay que citar tarjeta 6 en 26 minutos de la mañana abrimos del doctor Carlos Tejera para ustedes que tiene necesidad de una evaluación preoperatoria o atenderse de diabetes hipertensión tiroides el doctor Tejera es intervista le ayuda en sus padecimientos pero también es cardiólogo para que usted pueda entrar a los asuntos del corazón el doctor Tejera tiene sus consultas miércoles cinco veces en la mañana está en la clínica estará a la familia de lunes a viernes estará donde está la clínica Vera todos los días y ahora también de la clínica Amado esta última consulta previa cita no te el teléfono 0412 529 5638 Parma Global 22 horas en la farmacia más completa de lo oeste de Maracaibo les sigo ofreciendo los mejores precios precios sin competencias en todo lo que tiene que ver con insumos médicos con medicinas y hasta víveres para jugar aceptamos cualquier forma de pago recuerden que estamos en 13 de la principal allí en Amparo frente a Peurega unos 100 metros de la clínica Sagrada Familia estamos en la zona norte en la avenida 2 del 18 de octubre y nuestra nueva sede más reciente que está ubicada en la circulación 2 en el centro comercial Reana allí los esperamos en Parma Global 24 horas cuando usted o cualquier miembro de su familia tenga aparecimientos de nariz o oído o garganta la consulta que usted debe acudir es con el doctor Eric Moreno o torino laryngólogo con algo de experiencia que le ponemos a los niños adolescentes adultos en su consulta que son a mediodía en la clínica Sierra Maestra y en la Suria hoy es viernes hoy está en la clínica San Miguel a las 10 de la mañana aparte consulta llame al doctor Eric Moreno o torino laryngólogo al 0412 6417774 coñería y relojería el rey del reloj compramos todo tipo de relojes especialmente de alta gama no importa las condiciones en que se encuentren el de la mañana las 24 horas del día los 7 días de la semana oro, plata, moneda piedra preciosa y pobreza si su oro o plata está en buenas condiciones se lo valoramos como prenda estamos ubicados en la avenida delicia entre calle 72 y 73 al lado de Mara Plus y que nos en nuestras redes arroba reina del reloj 72 Bueno, amiga mía ya usted necesita una histerectomía o una corrección de útero el doctor Orlando Dávila ginecólogo o estetra hace estos procedimientos o guía vaginal sin dolor eso es muy importante o yo también hay procedimientos de rejuvenecimiento vaginal con la técnica de tensa dorazel o la silla electromagnética para la terapia de fortalecimiento del piso pélvico única silla o yo en el estado suria necesaria en damas con palco o positerectomía y también ayuda a caballeros con incontinencia urinaria consulta del doctor Orlando Dávila el centro clínico Jesús de las áreas nos encontramos cerca del pesca Hito Hito su teléfono 0414 6398192 Galeano este es el sitio donde amigo mío amiga mía puede ir con confianza para buscar esa bomba de gasolina para su vehículo sin importar el modelo el año o la marca también va a conseguir pilas al filtro los explotadores todos al mejor precio del merrecado tiene alguna duda usted simplemente comunique a través del 0412 039 3572 recuerde que estamos acá en Maracaibo en la avenida 16 Socorro allá en San Francisco estamos en la 18 de Sierra maestra muy cerca de Arepas La Matica hablando de La Matica auto aire y servicio La Matica del general de la refrigeración don Gustavo pega para usted que anda sufriendo con ese carro que no enfría nada y la calor lo está matando vaya hoy mismo la televisión es de la tuya todo trabajo tiene tres veces de garantía hay la mejor calidad de la televisión y técnico si su carro sale enfriando a millón de auto aire y servicios La Matica que se dudó nueva sede 30 metros más adelante de donde estaba sigue estando La Matica entre 9 y 9B en la calle 82 usted quiere lucir una sonrisa perfecta les voy a recomendar Odonto Técnica la Ciprodeña el sitio donde puede ir para ser atendido por un equipo de profesionales especialistas de primera de la odontología allí también se elaboran las mejores y más económicas prótesis dentales en todo el occidente del país con entrega en tiempo récord si tiene alguna duda si quiere pedir un presupuesto comuníquese con el gran Timi a través del 0414 631 3549 visite nuestra sede que está llena para ir frente al Panteón Regional yo confío mis ojos yo confío mi misión a la doctora Isma Mayer Limbarín para ustedes que necesita realizar su fórmula de lentes o que tiene que descartar sospechas de catarata tiene misión borrosa ojo con el glaucoma peligro esa misión que se pierde por glaucoma no se recupera nunca más ojo las consultas con la doctora Mayer Limbarín en las clínicas paraíso y centro médico La Limpia teléfono de contacto 0412 864 8212 si usted es amigo mío ya pasó de 40 hace rato los valores tenemos la obligación de hacernos un control prostático por lo menos una vez al año yo recomiendo hacerle con el doctor Juan José Delgado Dupont mi amigo mi doctor si señor consultas presenciales en la Policlínica Maracaibo segundo piso consultorio también el doctor Juan José Delgado Dupont que es curólogo y sexólogo atiende personalmente este número telefónico 044 649 3571 Dispedida vamos a ir a despedir por favor 6 y 32 minutos de la mañana vamos a hacer una nueva pausa ya venimos con mucho más un placer de 100% noticias ya venimos con mucho más Gracias. 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 O el odio, o la manifestación de odio, o una acción que parezca de odio a uno, no les puede parecer a otro. Hay a quienes les parece, por ejemplo, que el doctor Rodríguez, que es bastante depresivo, o cabello, que es bastante directo. Hay quienes creen que siempre el odio lo merece. Y hay quienes creen que no. Y hay quienes en el gobierno quienes creen que cualquier cosa que se diga en un medio de comunicación, o en una red, que sea inspirado... ¿Crees que ahora es muy capaz de imputar tantas cosas como acá es? No, no, no es a lo que me refiero. Lo que me refiero es la misión de cómo es el vaso, lo que es medio lleno o medio vacío. No, además que queda, como bien lo comentaste, a distinción de, en todo caso, de la justicia, o de quienes manejan la justicia, que le explique que es el gobierno, y es una forma subjetiva, porque vamos a ver, me gustaría como bien lo plantea Guillermo, ver algún, aunque sea un representante del gobierno, que es de estos que lanzan improperios a través de los medios, por cierto, del Estado, y no le va a pasar absolutamente nada. En cambio, cualquiera que pueda subir de pronto un comentario en su red social personal de una verba catalogada de fascistas. Bueno, es posible que lo que estemos comentando pueda ser calificado como cambio. Y simplemente estamos haciendo comentarios... No, porque estamos haciendo comentarios de que el gobierno se crea estas leyes para ser aplicadas de forma sub y personal, bajo su gestión de divorcio. Sí, es verdad. Bueno, el hecho de noticioso es que ayer fue presentada ante el Parlamento Nacional por parte del vicepresidente Adelio Rodríguez, esta ley antifascismo. El fascismo, como todo el mundo recordará, fue el signo político en Italia, adminación. Y el fascismo italiano es fácil de determinar en qué consiste. Muy fácil. Por sus hechos, ¿no? El fascismo de Bussolini y de su urgente. Ahora, fascismo, incluso el presidente Maduro en estos días le ha escuchado decir ese término, ¿no? Cuando se refiere a algunas acciones que denuncia el gobierno en su contra, el presidente Maduro ha calificado de fascismo algunas de estas acciones. Y mucho antes, como el presidente Chávez ya se venía calificando a grupos, a agentes opositores. A la oposición. De hecho, algunos lo son. Aquí tengo yo, creo yo, según mi visión del fascismo. Yo tengo una percepción, una concepción, una idea, un criterio respecto a lo que para mí son acciones fascistas, ¿no? Ahora cada quien tendrá la suya y eso habría que respetar. Bueno. En el tema político... Y pensar que ese módico fue por amor. Bueno, en el tema político se dice que la delegación noruega está en Caracas, de nuevo, en EIN. Y que esta delegación noruega, que es la que encabeza la facilitación en el diálogo entre la oposición y el gobierno. Digo que es la que encabeza porque es la única, ¿no? Ahí hay varias delegaciones del mundo. Pero Noruega es la que encabeza este equipo de facilitación entre la oposición y el gobierno. Usted dijo ayer que estaba en Caracas y que se estaban programando reuniones con la plataforma monetaria, por separado, con la señora María Corina, y por separado, como corresponde, con las autoridades del gobierno nacional. Esto no fue confirmado por nadie. No se sabe todavía si esta agenda en efecto ya existe y cómo se irá a desarrollar. Simplemente ayer surgió como información. Pero como salieron importantes portales, me parece conveniente decirlo, porque salieron portales que yo considero salieron. Y yo considero que no se van a quedar por los barrancos con una cosa como esta. Ayer también, como dije, como comentamos ya, el señor Varian Nichols, que es el máximo representante diplomático del gobierno norteamericano para este continente, habló del tema de cómo ve la visión del gobierno de Mayden respecto al tema electoral de Venezuela y a cómo se comporta el gobierno según la visión de ellos. La frase todavía hay tiempo. Según la visión de ellos, dijo no hay muchas esperanzas, sin embargo todavía hay tiempo, según la visión de ellos, de que el reciente Maduro y su gobierno rectifiquen su conducta ante el tema electoral y también agregó el señor Varian Nichols, a quien ya le respondió, por cierto, el gobierno venezolano, agregó que era muy importante, que era clave la presencia de la observación internacional, que aún no se tiene clara cómo va a ser, porque no hay ninguna delegación del mundo que haya confirmado que fue final. Fue formalmente invitada, sí, porque se ha dicho por allí en ruedas de prensa y en pronunciamiento de redes sociales de algunos funcionarios que puede que se haya invitado, pero formalmente a quien le corresponde hacer este tipo de oficio al protocolo nacional electoral. A través del gobierno, protocolo así. Bueno, eso es lo que ayer pasó, el encargado de negocio para Venezuela, el señor Francisco Pagliani, que habla más enredado con el derecho, habla como un ocio, de lo que se le pudo entender más o menos mantuvo la misma línea de información del señor Nichols, en razón al tema electoral venezolano, el que sí de nuevo y por tercera vez anduvo duro, pero duro, duro, duro por el cañón del medio fue el doctor Petro, si tuviera un cara que me estaría regañando, ¿no? Porque yo nunca le pregunté, ¿por qué Oscar Russo le molestaba que hoy día era el doctor Gustavo Petro con el presidente de Estado? Porque para mí no era más que un guerrillero. El doctor. Pero Oscar ponía de relieve más su condición de guerrilla, de guerrilla. En lo que no le diga su condición de doctor. Es que el grado académico tiene que ver una cosa y el oficio otra. Eso claramente determina que lo tenemos razón. Bueno, el doctor Gustavo Petro, presidente de Colombia, calificó de un golpe antidemocrático el proceso de inhabilitaciones por vías administrativas que se ha seguido en el país, tanto como en Colombia. Yo no sé si quienes nos venían hoy y recordarán cuál fue mi postura cuando la hoy fallecida Piedad Córdoba fue la militar para presentarse a su regreso como senadora. Y dije, y aún sostengo, no me unía a esa señora ni una sola cosa. Nada de lo que esa señora hizo fue de mi agrado. La persona que contribuyó a la guerrilla de las FARC es responsable o co-responsable al menos de alguno de los crímenes más grandes cometidos en Colombia. Y peor que eso, a su hermano estaba involucrado y está preso por narcotráfico, cosa que ella negó. Se le consiguió en Panamá con un montón de dólares que provenían de su hermano, de forma que yo con la señora no tenía ninguna identificación. Pero no estuve de acuerdo con que fuera inhabilitada porque era una mínima decisión política que no es posible. ¿Sí? ¿Por qué no? Yo creo que no debe ser. Igual que cuando Petro fue inhabilitado, después fue rehabilitado por un fallo de la Corte Interamericana de Justicia que acató el gobierno y el pueblo ministerio colombiano. Es que el tema de inhabilitar políticamente a una persona a la que se quiere sacar el paso es, como dijo ayer el doctor Petro, un acto antidemocrático. Además que en Venezuela es un acto anticonstitucional porque la Constitución de la República dice la Constitución bolivariana por el gobierno del presidente Chávez, redactada por sus urbas, por cierto. La madre, como es el hombre de la ley, ¿verdad? Dice que la única forma que un venezolano pierda sus derechos políticos es si tiene una condena judicial. Una sentencia firme. Sentencia firme, por eso es lo exacto. Y la señora María Polina, y el señor Capriles, por visitar al mundo, no tiene una condena. No lo dice. Tiene una condena de la Contraloría. No puede la Contraloría. El Contralor tiene que estar preso por el gobierno de la Constitución. Y otro elemento, Gustavo, a eso me quería referir, pero puntualmente con respecto a lo que si un funcionario, por ejemplo el Contralor General de la República, considera que Gustavo Vecino y el moreveróloga, por su accionar, por su ejercicio, en algún cargo público ameritan y deben ser sancionados o inhabilitados, que se cumplan. Pero la presunción que existe es que viene una orden de fuera de la Contraloría. Sí, por eso hay que sacar el paso. Que es el gobierno quien inhabilita. Pero quedándonos en el hecho concreto, primero, inhabilitación que no fue nunca nada a conocer, y la inhabilitación que el TSJ ratifica, lo que no significa una sentencia judicial. Que el TSJ haya dicho, si usted está inhabilitada por la Contraloría, no significa que el TSJ emitió una sentencia. Es como un delincuente. Sí, bueno. Como la doctora María Fiudy, que fue sentenciada porque presumía que estaba pensando mal. Ah, Dios mío. Bueno, el doctor Gustavo Pérez lo dejó claro, además sube el evento, que es lo que he intentado decir, pero Guillermo no me deja. ¿Cómo hacemos como? Cuando se le quita a un individuo el derecho a ser elegido, ¿correcto? No se está únicamente afectando los derechos políticos, ciudadanos de esa persona, de ese individuo. Se está afectando, y se llaman derechos de impulsos, me explico, no soy un doctor, afectando el derecho que tiene la gente a elegir a esa persona. Si dos millones y pico de venezolanos fuimos a votar en la primaria y escogimos a la señora María Fiudy como candidata, cuando a ella no se le permite ser candidata oficialmente, no se está afectando únicamente al derecho de ella a ser elegido. Pero de los dos millones y tanto se votaron por ella. Es correcto. Eso ahí el doctor Pérez se lo recordó al gobierno venezolano. No han respondido nada. Y a eso es lo que María Corina Machado llama el mandato que le fue otorgado. Claro, que era así. Dos millones y pico le dimos el mandato de seco. Pero no, Rosita Ríos dicen que le convulcaron. Sí, es una forma de... No, y si hay dos figuras importantes de la política latinoamericana que pueden hablar al respecto y con pesos... Porque fueron víctimas. Porque no vinieron. Son Lula precisamente en Brasil y Petro en Colombia. Sí, sí, yo le quiero decir. Fueron inhabilitados mucho, pero luego habilitados y ahí está cada uno... ¿Qué pasó con el doctor Petro en Colombia? Oye, yo se lo voy a decir doctor porque él no se sacó eso en una cara de hace. Se lo van a ir estudiando. ¿Qué le pasó al doctor Petro en Colombia cuando fue alcalde de Bogotá? Que la rendición de cuentas apreció la contraloría de aquel país que tenía fallas administrativas en la rendición de cuentas. No dice el fallo que se robó nada, ojo. Sino que tenían fallas de cumplimiento administrativo. Y por esa razón la justicia colombiana lo inhabilitó para seguir siendo candidato a cargo de elección popular. Acudió la justicia colombiana y le dijeron no señor. ¿Por qué le dijeron no señor? Porque había una intención de la derecha y de la oligarquía colombiana de sacarlo del paso porque lo veían como un candidato. Como un buen gallo. Como un buen gallo, como de hecho terminó pasando. Siendo buen gallo. Entonces lo sacaron de juego con una retimaña como la que aquí se está haciendo. Y entonces el doctor Petro, ya no teniendo respuesta positiva a su reclamo, que la justicia colombiana acudió a la justicia interamericana. Y la justicia interamericana le dio la razón. ¿Qué tuvo que hacer Colombia? Acatar. Acatar. Acatar y dejar que sea un candidato y hoy es presidente. ¿Qué pasó con una retimaña? En Colombia se aplica y en Brasil también. Aquí es injerencismo. Aquí es injerencismo. Y no le paran cualquier tipo de... Sí, sí. Por el inalienamiento ya decimos. Sí, sí. Hay que contarlo para que la gente que nos oye y ve bien el contexto de la traducción del por qué el doctor Petro y quien está con un campo, pese a que no va a dejar de ser un aliado político. Entre el pudieras, eso te iba a decir aliado. Y no lo va a dejar de ser porque son alianzas ideológicas. Y lógicamente no va a cambiar. Pero hace la observación rigurosa, severa, de lo que está de relieve y en evidencia. Ahora, ayer no hubo pronunciamiento al respecto. Yo mismo he dicho que hoy a lo mejor saldrá algún lucero del gobierno o afecto al gobierno a hacer posiciones. Hay que decir que los anteriores pronunciamientos de Lula y de Petro no hubo reacción oficial del gobierno a través de la Cancillería. No. Sino únicamente a través del doctor Rodríguez, que era su comentario como político. Correcto. Ahora, fíjense ustedes cómo la cosa es de posiciones políticas, que eso también pasa en Colombia. Le pasó a Petro y a muchos más, que aún están inhabilitados y no pueden competir. Y son inhabilitaciones irregulares, anticonstitucionales y antidemocráticas. También en Colombia, a la señora ex vicepresidenta, pero él lo eduque, salió a decir que Petro no podía comparar a Colombia con Venezuela. Esa materia es claro que se puede comparar. Y es que esa señora y el señor Duque y el señor Uribe fueron los actores de la inhabilitación de Petro. alto, o sea, a la señora le parece bueno que diga lo que dice respecto a Venezuela, pero le parece malo que lo compare con Colombia. ¿Para qué pasa allá o no pasa? Es que los mismos venezolanos siempre han comentado, imagínense ustedes, que una figura política y militar como el presidente Chávez, la que en dos oportunidades intentó llegar al poder por las armas, hubiese sido inhabilitado. Bueno, pero es que... Nunca hubiese llegado a... Pero con ese había personas para ser inhabilitados, porque el de un doctor... Intercontinabilitar. Eso sí está criticado en la constitución, en la vía de la nueva. Ahí, ahí había de la nueva. Claro, claro que no había... y hubo hasta muerto. Bueno, la señora María Corina llamó a una cosa que se llama protesta mundial. Para expresar. Fuera del país. Protesta mundial. ¿Con qué es el comercio? Yo no sé, de verdad. ¿Qué peso tiene eso en la... Si el gobierno le para muy poco a las protestas... ¿A qué estoy anulando? Se puede imaginar a esa protestas mundial. Bueno. ¿Qué es la vía de la malla? El señor Carlos Raúl Hernández, y esto nos va a tomar un poquito más de tiempo, y estamos cerca del rey publicitario. El señor Carlos Raúl Hernández, que es politólogo, doctor en Ciencias Políticas, si ese analista político está listo, porque ya ha manejado empresas de encuestas y eso. Le dijo a la señora María Corina dos cosas que no le van a buscar a los maricolistas. Le dijo, señora, no siga mintiendo. Voy a soportar a Dios dado cabello. Señora, no siga mintiendo. No es verdad de la forma que lo propone ella. No es verdad que se puedan sustituir candidatos hasta faltando 10 días para la elección. De la forma como ella lo plantea, no es verdad. Si es verdad que aún faltando 10 días se pueden hacer alianzas y sustituciones entre candidatos que ya tengan vitidos. Pero, si la señora Corina Lloris no logra ser inscrita mediante el mecanismo de sustitución en este lapso, que ya está en vigencia, hasta el último de abril, esa señora no va a poder ser candidata. Que, por cierto, ayer se le admitió la candidatura de Junto González. Y le pide casi de todo. Ya, casi de todo. Bueno, por cierto, ya sé por qué hoy yo te llamó de fase los números. Es que no se pudo inscribir. No, no se inscribió. A la final no logramos. Eso era lo que me sobraba a mí. Sí, sí. Y te faltaba a vos. Claro, claro. Bueno, repito, esto se puede explicar con mayor detalle. Al regreso, hay dos fases de sustitución. Una, está vigente hasta el 20 de abril. En esta fase, el embajador diplomático de Junto González, candidato Tapa de la Mudo, puede ser reemplazado por Chacín, por Gabriel, por Víctor. Hasta el 20. O sea, por un hombre nuevo. Hasta el 20. Hasta el 20 de abril. Después del 20 de abril hay un segundo lapso en el 17 de sustitución, hasta faltando 10 días para la elección. Pero con los que están ya inscritos. Con los que estén ya admitidos como candidatos. Con los chifres que estén en la campaña. Eso es todo. Pero lo dice la ley. Y señor Raúl Hernández le dice a la señora María Cordena, no siga mintiendo con la señora Propódio, que todavía faltan 10 días. Ella puede lograr que ingresa a la señora Cordena y yo. Y no es verdad. No es verdad. Y le dio un mensaje a los asesores de María Cordena Machado. Le dijo que están llevando a la señora por un barranco de errores cometidos durante los últimos 25 años. Es la opinión del político que yo comparto en parte porque la señora María Cordena está cosuda, que desde el sábado se terminó en ese papel, que está, no sé cómo decirlo, que está intensa en una posición en la que según ella, si no es ella la candidata, aquí nadie más puede ser candidata. Un fogo naranja. Ahora, Gustavo, ese tipo de opiniones, ese tipo de asociación de analistas, de gente que no comulga con uno, con otro, directa y abiertamente, es utilizado según sea el caso. No, claro, Raúl es un opositor. Correcto. Pero no comulga con uno. Exactamente. Pero ese tipo de carro, Raúl, puede ser utilizada para aquellos que del barro que se adictuen a eso. O incluso del barro opositor que nos deshace un alivio. Claro, claro, claro. Aquí la gente manipula su modo, pero uno tiene una forma de manipular. Claro que es así. Podéis jurar que es así. Hablemos, hermano mío, de publicidad, hablemos de Quality Water. Cuando usted busca un tanque para el agua, los buenos, los que se construyen con recita primaria original, los que no se rompen, los que tienen Quality Water. Pero yo, no caigan en ofertas engañosas de tanques baratos donde son reciclados. Eso no dura nada, oye. Eso se rompe hasta de mirarlo mal. Quality Water, para especialistas en el tratamiento de agua, también tiene bombas, sistemas aerodromáticos, sistemas de purificación de agua para saludos del mar. Le reparamos una bomba que le daño al apagón y le hacemos mantenimiento al tanque de agua en su casa o en su edificio. Quality Water, dos direcciones, en la Limpia, sector Afunca, en la calle 71, sector Santa María, superfono, 0414-631-8815. Mensaje importante para ustedes que el paciente oncológico tiene un familiar que padece esta terrible enfermedad. Les recomiendo el Instituto Oncológico de Occidente donde nos están preocupados por su tranquilidad y bienestar. Tenemos 43 años de trayectoria en la bioterapia y inmunoterapia con el mejor equipo especialistas y profesionales. En el barco de esta celebración continuamos ofreciendo tres consultas gratis todos los miércoles de 11 de la mañana a una hora tarde sin importar el tipo de patología, pero que tenga que ver con oncología. Y de mayor información acérquese a nuestra sede que esté en la Trinidad a 200 metros del semáforo del comando del CPB en Devisas. Contáctenos a través del 0424-614-7405 Instituto Oncológico de Occidente de tu salud en las mejores manos. Hablemos de Daica, Goyito, Daica, distribuciones en mayor detalle excelente en Daica y más de 200 actos diferentes hay de todo en tecnología con fritería en general. Tenemos los veterinadores de cargar de ojo a un buen precio al mayor. Tenemos también los B2PS 27 para que usted no se quede sin Wi-Fi cuando se le vaya la luz. Usted tiene una bodega, un abasto, un limar que es una farmacia necesita abastecerse con un buen mayorista. Daica, distribuciones en el sector barrio verde diagonal a los transdeformadores. Atención, mucha atención, si usted está buscando soluciones para padecimientos de oído, garganta o nariz y vive en la zona norte de Maracaibo ha llegado al lugar indicado al consultorio del especialista, mi amigo, el otorrino laringólogo, el doctor Rafael Muñoz Montenegro que pasa sus consultas presenciales en la policlínica las percuemos delicia norte, lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana y los días sábados a partir de las 9 de la mañana. El especialista, el otorrino, también le atiende al contacto telefónico 0414 361 65 89. En el edice, el lugar donde usted consigue todo tipo de materiales para la electricidad, oye, en el edice a usted todo lo que compre de marca, oye, las mejores marcas del mundo las tenemos en el edice a breakers, contactores, pulsadores, relés, cajas metálicas, bombillos, para tirar para el techo, hoyo, y cargas de todas las medidas en el edice a, que son los expertos en materia, de materiales de electricidad en Santa Rita, medida 8, diagonal, a los mariscos su teléfono 04 64 68 55 84 Me encanta hablarles del sistema de salud Madre de Rappos, el gigante azul de la salud que llegó para quedarse, donde usted puede atenderse en consultas con cualquiera de nuestros especialistas profesionales de primera, aquí en el Madre Rappos a precios realmente solidarios, también contamos con nuestro servicio de laboratorio las 24 horas del día, nuestro servicio de emergencia las 24 horas del día, nuestra nueva unidad de cardiología con todos los equipos de última gama, y por supuesto estamos ubicados allí en la celebración 2 al lado de la iglesia en el ejercicio definitivamente la gran obra en materia de salud de Monseñor Doctor Gustavo Cantor Farmaclip San Pedro, para usted amigo mío, amiga mía, que viven áticos para arriba o son cercanas, cuando tengan necesidad de comprar medicamentos, no se pongan a inventar, vayan derechito a Farmaclip San Pedro, full de medicamentos, full de niveles de artículos de limpieza, de artículos de acción personal, somos un gran supermercado de medicamentos, no nos falta nada, Farmaclip San Pedro, en la parte externa del mercado de Corito. Bacarubistro, el sitio en San Francisco donde usted puede disfrutar de los almuerzos, de las cenas más ricas y económicas de toda la zona sur, con un ambiente espectacular, con una sensión de primera, y por supuesto los mejores platos o los más económicos, pregunten las noches peor en los combos de pizza, de abuguesa, de patacona, pero quiere de pronto almorzar una buena panrilla como la que le gusta Gustavo de Sino Tigrera, acérquese a nuestra sede Bacarubistro, ubicada en la 18.11 de Sierra Maestra. Ezequiales, nuestra señora de la Asunción para esos momentos difíciles, recuerden que tenemos en el plan años dorados para que usted pueda asegurar a todos los mayores de su familia, no importa la edad, no importa la edad, oye, también el plan especial para los trabajadores de sus familiares, por tan solo un dólar y medio quincenal, todo eso lo consigue usted en Ezequiales, nuestra señora de la Asunción, capillas modernas, ubicadas en el sector paraíso frente a la epifanía y también en el sector indio mara detrás del farmágeno. Ahí está, Ezequiales, nuestra sede de la Asunción para esos momentos difíciles. Y no olvide que si usted tiene ya que cambiarse esos lentes, viejo Gabriel, ya no te lo usan. Tienes que ir a óptica visión 360, se te van a caer las mandíbulas de la belleza que hay en monturas importadas, la marca para su italiana excelente. El examen de la vista es gratis, los lentes que los hacemos en tres horas. ¿Te molestan los rayos del sol? Tenemos cristales portofromáticos, ¿te molestan la luz de los teléfonos? Tenemos también el tratamiento Blue Filter que te protege de los rayos azules de teléfonos, internet y computadores. Óptica visión 360 en Gran Bazar planta baja y planta alta. Sí, señor. 7 y 12 minutos de la mañana. A esta hora vamos a hacer una breve pausa. Ya venimos con mucho más de 100% noticias al regreso. Lo más importante de este programa, lo más esperado por usted, la lectura de sus mensajes a través del correo del pueblo. Gracias. 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 Y va a conocer la adquisición ya definitiva de las candidaturas propuestas. Y bueno, hubo mucha gente que hizo fiesta como el candidato de AD, de la AD de la ANAV. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasó hoy con este tema de las respuestas que teóricamente daría el gobierno a los comentarios porque han subido en relación sobre este tema político, sobre todo en la voz del presidente Gustavo Pérez. Alcaldía de Marcaigo presenta programas con esas dos recolecciones de basura, mire, por cierto, hay un sitio en la que anunció para que usted consulte por tu parroquia en cuatro leyes donde fue cambiado el día de recolección. Es importante entonces que usted sepa qué día nuevo tiene en su parroquia para que sea ese día que usted saque su desentro sólido a la calle y no sea delante o atrás. Por eso es que es importante saber cuál es el día que le corresponde en el cambio de cronograma de recolección. Si se ha venido minimizando las molequias que causaban desechos y playones y demás, el impacto de... Falta todavía un poquito pero está mucho mejor que comentaba. Claro, y siempre hemos venido destacando Gustavo y Gabriel que ha incidido la flota que se incorporó en la... definitivamente es inversión. Si cobre no hay flota. Si cobre no hay nada. Por eso es que es importante que todo el que pueda pague su servicio de recolección de basura y de gas porque son esfuerzos que hacen la... Aunque le caiga mal a la gente que nosotros hagamos este tipo de comentarios creo que los tres y cualquier ciudadano consciente como cita el alcalde estar de acuerdo con que tenemos que pagar no solamente los impuestos y los servicios sino que cumplir con todos los compromisos que como ciudadanos nos vincule con nuestro entorno con la... Además para quienes se quejaban yo no pago el aseo porque es un servicio que no me recogerá basura lo cual era mentira porque si uno no lo recoge en su casa ahí lleva a la calle igual hay una queja y recoge el... Pero en todo caso decía que si el argumento era que el servicio era malo ahora que mejor lo cual era el argumento ¿Perdón, Pablo? Que son mal que hay gente que no tiene cultura tributaria y son malas definitivamente gente que no quiere pagar pero yo me pregunto que la bruma que sea así aquí a cualquiera le ofrece el... le ofrece irse del país y se va y pregúnteme si en Colombia no paga nada así es Bueno hermano mío yo no puedo dejar de prestar el morir es que desde que leí la nota me pareció una cosa tan impresionante el Mike Tyson del oeste chico pero es un arma es un arma mortal el malo chiste que fue la oveja que le mordió No, y es que otra cosa Gustavo es que lo que me conmueve a mí aparte del mordisco y ver que le picó la oveja es que fue por amor Es que parece que no fue un mordisco pero es como varios Pero es que ese mordisco no tiene otra justificación Por amor Esa manera Por amor La mordió Por amor A Nora estuvo la gata loca Me hiciste con la balcó de Muñiz Por amor y a perales no y a perales también Hay un bolero que cita sin querer se mata un hombre y que dice un amor Señor Necesitamos agua dice aquí donde quiere bueno dice únicamente necesitamos agua Ahí está Ya lo leímos ya Bueno Seguimos hermano ¿Qué hacemos? ¿Leímos textos? Aquí hay correo Aquí hay correo Cuando nos escriben por aquí desde bien temprano nos están escribiendo con respecto a esto No Nosotros no es que estemos de acuerdo con la con lo que está haciendo Corpo L o cualquier otra empresa pero insiste el Estado en no pagar por más servicios y esto no es que Yo quiero ver qué van a hacer cuando les corten la luz Ese día son capaces de pagarle a un público así le decíamos a un personaje por ejemplo que se montaba le decíamos el público son capaces la gente de no pagarle a Corpo L y pagarle el público porque lo enganche Bueno que Dios nos pare el monito porque yo he visto monito que le decían corrientarse y quedan al suelo A Corpo Barrio Miren por acá me dice me llamo Ceregorio desde el barrio Covisito que Dios los bendiga por su programa estamos secos en el barrio Covisito para el piso básico en el tema del agua hasta ahora pareciera un cochino negocio con los camiones cisternas en el barrio Covisito en calle 40 C con el día 38 detrás del depósito La Roca para hacer más el salto Nos dice buenos días señor Guillermo en serio donde puedo denunciar esto hay que hacer algo con los vehículos privados con luces policiales y sirenas que no son funcionarios y van a hacer estrellar a alguien un lugar cómodo por donde se puede hacer algo debería hacerlo la PNB que es la policía con facultades de tránsito pero ellos están de lo suyo a ellos no les interesa eso de el día que pare de algún cristiano porque tenga uso de robótica o policiales indebidamente seguramente no lo van a hacer para que no moleste a los demás sino porque no se interesa Julio hermano saludo buenos días bendecido miércoles desde los Robles avenida 59 con calle 113 antigua red y seca hay un bote de aguas negras afectando ya varias calles y dañando el pavimento lo escribe Ken Navarra por cierto por cierto ahora que dije eso a suad y me acordé de Julio para quienes no tengan contexto que esa zona se la vamos a un lo lea y el ciudadano el suazo para referirse al pago a la acera un gata bueno este don Gadot que se siente más fuerte que el odio Julio Flores trabajó un jueves y viernes santo se pasó Julio hermano se va a convertir en el caro se va a convertir en el caro a mi me contaron que a mi me contaron que ella no la aguanta en su casa y prefieren llevar anda vete tranquilo anda para la radio bueno seguimos entonces me dice por acá Isabel me dice buenos días por el BNC es muy fácil registrar por Polet es la parte de Polet por mi cuenta nueva aquí sale desglosado por mes y da la opción de pagar uno o la totalidad de la deuda afiante no sabía el BNC en BNC no pasó eso porque mi hija aquí me le pagó por BNC y mi hija acá me pagó por Vanesco y quiero que pagar lo decimos por vía web de uno por uno es que es más no te lo muestran todo te muestran que debes el último se va pagando y apareciendo pagando y apareciendo si se puede pagar todo junto en Venezuela ah que bueno con la aplicación de Venezuela magnífico y en persona en la taquilla donde hay un boludo de gente si usted puede pagar completo más bien ahí es al revés más bien ahí la gente va a querer pagar por par aquí me dice buenos días el señor vecino siempre opina que María Corina Machado es que hasta duda resulta que el 80% de Venezuela apoya su terquedad porque lo que queremos es salir de esta pesadilla lo dicen si es verdad lo siento mucho por tu opinión pero es verdad si es verdad que viene el mayor respaldo sin duda yo lo he reconocido y he reconocido que se convirtió de la noche a la mañana en la nueva líder de la oposición sin duda alguna y he dicho que no que ella ha alcanzado los niveles de liderazgo en la oposición que nadie más ha alcanzado pero no es verdad que se lo siente concierto no manipule todo pero es verdad y eso nos quita el hecho de que a un cierto líder se atozuda y se acerca porque Chávez lleva con esos niveles de aceptación y eso nos quita que fuera lo que fue porque la aceptación no tiene nada que ver con la forma de ser por acá no hay pregunta Marjorie buenos días será que verdaderamente faltaron todo en Santa Rosalía porque en Pichincha la parte baja llegando a la vereda la dejaron bien rota no entiendo esos trabajos a medias se acabó el asfalto o sea para la planta creo que Santa Rosalía tampoco hicieron mucha cosa y en Santa Rosalía después de que se asfalto no sé si un asfalto en el pasado ni voy a pasar surgió un nuevo bote de agua negra bueno mira dice aquí Eber Castillo buenos días ¿cómo están? perfecto los veo desde Estados Unidos saludos a todos gracias amigo Eber saludos pues aquí nos dicen buenos días pagué yo pagué el borrón nipón patria me llegó el último mes que debía y lo pagué con el bono saludos es la tiki de Recomona la tiki tal día por acá nos dicen si la oferta del sector opositor es parecida a la de mi ley también votarías por esa opción sí yo sí yo sí yo sí yo sí en contra de la moto por quien sea el tercer año si después regresaremos a la carga primero que nada es que cambian la visión y el grupo político del país para que todo fluya y mi ley tiene cosas buenas y cosas malas pero aún así yo me quedaría con el ley la ley es fácil sustituir el tema que este gobierno no se debe sustituir la principal ganancia que podemos tener los venezolanos es que regresemos al sistema de alternancia en el poder esa es la primera cosa que tenemos que ganar porque entonces un presidente es malo y el presidente se va y viene otro pues y ahí vamos para la el tema con este gobierno es que de acuerdo a lo dicho por el gobierno no puede perder porque tiene que estar en el poder hasta que complete el proyecto nos dijo cuantos años sobre eso le llevan 25 por acá nos están preguntando por qué no hemos dicho nada del rumor que hubo en la mañana ayer bueno si hubo un rumor ayer de un supuesto acuerdo entre María Corina Machado y Manuel Rosales pero que posteriormente fue yo no caí en esa trampa desmentido por la gente del comando de campaña yo no caí en esa trampa yo no caí yo no reenposte a eso porque habiendo escuchado a la señora el domingo era imposible creer que eso fuera verdad que María Corina había aceptado respaldar a Rosales el que creyó eso se tiró por barranco y ahí por tan es importante que cayeron de eso yo no caí en eso quiero que me feliciten a mi hija Jane Nivel Guerrero en el barrio María Angélica de Lucinci nos pide vía un día pago un saludo pues a la cumpleañera por acá nos escribe Gloria Bermúdez el fiel oyente del programa nos dice en el centro de la aventura si está funcionando las oficinas de Corpolet ahí estoy haciendo mis pagos no aceptan abonar tienen que pagar la deuda total que tengan cobran por puntos o no aceptan físicos ni dólares o sea tiene que ser todo por autoría de Bolívar Bolívar es por viva bueno nos escribe el director me han dicho que no se puede por favor y no lo sabía si acá dice que no debe ser por la aplicación si pero por la aplicación no pueden hacer un pago pero a mi modo de ver eso es poner el trabajo el que tiene ganas de ir a pagar y si lleva aquí está el dinero recibanlo por Dios eso deja claro que diseñaron ese sistema de cobranza y de pago está arrastrado aquí lo importante es pagar sí pero el sistema tiene que ser como dice la medida aminable tiene que todas las posibilidades de pago no pueden tener tantas cochitas de mango y eso le nota simplemente que a lo mejor no le gusta que hayan colas colas en el sistema colas en los puntos de pago bueno pero esto pasa diría amiguito este es el país del viagra por eso el mundo está parado en la cola decía amiguito la carta pero lo decía no lo decía claro va afuera bueno decía que nos escribe el director regional del ministerio del comercio Nelson Canquirirse estamos recuperando y acondicionando el sede de Ineguay que es puro en la parroquia venancia pulgar y también la escuela apolina rosales en la parroquia Borja Romero Nelson Nelson falta la de los Robles el día que el día que la metáis Nelson este cariñito a los Robles yo voy con vos me tomo fotos hago un video y después que me caen la pilla y se lo canta el reggaetón se lo canta el reggaetón y después me caen la pilla ojo aquí saben muy bien que yo terminé mis estudios en el instituto de niños de entorno en el sur siempre lo he dicho pero mis no pero mis primeros años de estudiante fueron en el colegio en ese entonces era escuela básica nacional los Robles ahora se llama Luis Guillermo Sánchez hermano cariñito por favor por favor es más el centro de votación importante de la parroquia de doctor aprovechen diría el viejito del mediodía por los clavos de sí por los clavos de sí para que no para que no venían con una cuestión negra una arandera 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 Dios los bendiga siempre buenos días dice Luis García Díaz que tengas excelente día me llegó tuvimos un aviso de sujeto de servicio pero está llegando parece que otro que es más amenazante que te dice esto de las 72 horas yo no lo he visto pero he visto en las redes que lo den de un amigo de nosotros que está haciendo el quinto el carrito me puso el audio tenés que pasar hoy porque no van a contar bueno quien que se quede en la casa usted sale a trabajar y su esposa se quede en el hogar y quien va a sufrir los embates del apagón o del corte el que pasó conmigo en la casa así es tiene razón exactamente es así la esposa es la vecina por acá no dice Francisco Medina me dice buenos días siempre de la mano con el amor de Dios en la organización San Benito Santa Rita ya tenemos siete meses con las cloacas tapadas por favor ayúdenos acá nadie se acuerda de nosotros es una responsabilidad de hidrolado pero de pronto si la alcaldía consiguió un bájol también podrían colaborar nos dice aquí Gustavo Mendoza ¿crees que 780 mil mariles diarios de petróleo son suficientes para exportar si de hecho se está exportando mira los números de Blomberg respecto a la cantidad de mariles que llegaron el pasado año total ha estado subiendo para que vean que si se puede exportar porque el mercado interno no consume más de 250 a 300 mil marines señor vecino nos dicen señor vecino buenos días soy Robin Villamil a nosotros nos llegó un nuevo correo con dos meses sin facturación y ahora con otros puntos de facturación y hoy llegaron dos nuevos correos de cual puede revisen ustedes deben revisar es lo que te estoy diciendo porque si te van llegando la cuenta por acá nos envían una fotografía de un pareciera un incendio pero no lo es se trata de una fogata como lo describe acá la persona que lo escribe el señor Henry Montiel dice es un estacionamiento de la torre de consultorios de la clínica paraíso tiene un espacio destinado a acumular basura periódicamente y cuando ya hay suficiente le meten candela eso es cada cierto tiempo durante toda la noche tomé la foto ayer o sea en la noche de ayer para mostrar cómo está la situación fíjate pero no debe ser basura que genere la clínica no 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 es en el ahí al lado del de la clínica si porque los desechos son patológicos los desechos son patológicos o son una cosa igual bueno por cierto respondió lo primero allá va está llegando está llegando Nelson Canqui al Luis Guillermo Sánchez quiero ver eso va aquí que está bueno Gabriel a vos te vas a ir a cantar de todo a vos te vas a ir a vos te vas a ir para ir a la inauguración para la entrega va para la foto allá está Nelson y tiene un anticipo ah bueno puede ser que pase foto que pase fe de vida fe de vida dice aquí la amiga López Agilar vía tiktok buenos días a mí me llegó en el correo el cobre de la luz pero como uno lo paga si se va y cuando no se te va ajá no hay que pagar lo que recibe pregunto yo si uno vaya a comprar por ejemplo cinco empanadas y el señor no va que tiene tres como no son cinco ¿cómo no paga las tres que te van a mover? ¿si verdad? claro que no busquen argumentos hay que pagar algo bueno quiero saludar a nuestra amiga Gisela Chacín directora de comunicaciones de la alcaldía del municipio Mara al regreso voy a comentarles de ella abajo de la electrificación díganos que digan a mí me ha gustado mucho la labor de Luis Caldera como alcalde porque eres poco mediático es medio silencioso no es palentoso pero hace 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 todos los días hace todos los días y la muestra más evidente eso es el tiempo que tiene y esa humildad es leal eso que iba a comentar que si quieres ser alcalde del resto de subidas podemos ir a bien y pedir alcalde porque lo van a elegir siempre bueno dos mil dos mil cuatro dos mil veinticuatro veinte años te repito y si él quisiera ser alcalde del resto de subidas sería alcalde del resto de subidas buenos días dice aquí este excelente equipo de noticias en el estado Zulia mucho gusto soy Gerardo esto me llegó bien gracias hermano Gerardo buen día para ti los invito a la tertulia comemos un café con el museo Rafael Urgana este 18 de abril no agregar que más ahí en el museo Rafael Urgana ese día por acá nos dice el señor Jesús Aguirre dice mensaje para el señor alcalde por favor atienda las calles de entrada del conjunto recencial La Esperanza y el canal totalmente rotas faltan las aceras La Esperanza su café el postecito entrada La Esperanza Andrao público urgente para esta comunidad está casi el tránsito interrumpido hoy muy bien mis amigos 727 minutos de la mañana hablemos de publicidad hablemos de tiendas euros usted debe saber que sigue vigente la promoción con los jeans excelentes marcas las marcas las mejores pero el precio increíble 15 dólares cuestan las tallas más pequeñas hasta la 38 de ahí adelante 20 o 25 no olviden las cabezas argollanas tenemos nuevas colores diseños excelentes y el sistema de apartado para que usted aparte con tiempo su traje para su graduación o para la comunión o para cualquier actividad aparte su traje usted es con la altera el diseño se lo hacemos a la venida y a su gusto y lo paga por el sistema de apartado en tiendas euros en la plaza para muebles de cana la mueblería que te ofrece calidad al mejor precio oído al tambor nos llegó una nueva colección de juegos de recibos con precios a partir de 350 dólares además comedores y la mayor variedad de colores de las mejores marcas con los mejores precios contamos con sistemas de apartado y hasta con un diseñador de interiores que hará realidad sus sueños y si nos siguen nuestra cuenta en instagram arroba muebles el cana web usted tendrá un importante descuento abrimos de lunes a sábado de las 9 de la mañana a 6 de la tarde estamos en delicias entre totadas a 25 la bomba en carmen diagonal a par de las 9 de la mañana 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 les hablo del doctor Juan Manuel domicilio el doctor va a su casa y la mañana domicilio además infiltraciones en articulaciones para control de dolores intensos en miembros y también en columna sobre todo a nivel lumbar las consultas del doctor Vielma Morales ortopedista y traumatólogo en la clínica Jaime Leal esto está en la popular cerca de que de que cada tallo está lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde y en la clínica Santa Fe sector de Raúl León previa cita al teléfono 0412 129 1190 atención mucha atención no arriesgue su vida ni su dinero para alcanzar el sueño americano comuníquese con los expertos asesores que le ayudarán en cada paso de su trámite llame ya al whatsapp 001 561 379 3450 no olvide decir que llama de parte de este servidor Guillermo Reverol 100% noticias y recibirá un trato muy especial Parma Venezuela milagro no de mucho más que una farmacia donde usted encontrará los mejores precios en todo lo que tiene que ver con medicinas e insumos o médicos pero donde también encontrará ofertas permanentes en todo tipo de vivieres para el hogar pregunte por los precios del pollo por los chorizos pregunte por los combos ya empacaditos a partir de 15 dólares Parma Venezuela Milagro Norte está en la avenida Milagro Norte Centro Comercial Bahías del Lago nivel planta baja usted para mayor información siga nuestra cuenta en Instagram arroba Parma de Milagro Norte elaboramos las 24 horas del día Atención aquí está la oferta vigente en el palacio de las baterías y cauchos la batería módula importada de 700 amperios modelo 40 FD en tan solo 65 toneladas pero le damos año y medio de garantía año y medio le obsequiamos por la compra de esta batería módula de 700 amperios los limpia para brisa para su vehículo y si usted le pega la lloradita a José que es un poco durón José es durón usted le llora y le regala un pañito para que usted limpie su vehículo oferta vigente le repito si usted lleva la batería vieja y dice que va de parte de 100% noticias además cauchos en todas las medidas y en todas las marcas en el palacio de las baterías y cauchos en el milagro en Bellavista y en el sector de ellos cantareguito vamos pues ahí está pues señor tenemos el combo antiapagón en Alpeca oye las plantas de electricidad los inversores de corriente que es lo más moderno no usan combustible se recargan por la corriente de la calle además los bombillos recargables y los ventiladores recargables todo este es el combo antiapagón de Alpeca además grifería en lámparas LED una exhibición prebenda en Alpeca en el 18 de octubre y en Delicias entre 72 y 73 de la mañana vamos a hacer una nueva pausa ya venimos con mucho más de 100% de noticias ya venimos con mucho más del correo del pueblo ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Este restaurante es undog está en los Estados Unidos estaba conversando con él quien me está informando que hoy está de cumpleaños su mamá Carmen de Ar Katie bien es el bien oyente y televidente de este programa de 100% Noticias me dice que la felicitan sus hijos Darío, Franklin, Luis Alberto Taíz, Yajaira y obviamente desde los Estados Unidos es nuestro amigo, nuestro hermano, el general de la refrigeración, Gustavo Arteaga así que miles de bendiciones muchos saludos para la señora Carmen de Arteaga desde acá, felicita todo el equipo de 100% Noticias y aunque estéis lejos, Gustavo me guardáis todo Felicitaciones, mi doñita, y gracias por el apoyo, y gracias por estar pendiente de esta sintonía Bueno, Gabriel, quiero comentarles una buena nueva para los amigos del municipio Mara, un nuevo despliegue territorial de la ruta de servicios básicos de la alcaldía de Mara, se realizó ayer martes 2 de abril del 2024 la inauguración de la electrificación de la comunidad de Agua Blanca, ubicada en la parroquia Luis de Vicente del municipio Mara, de esta manera la municipalidad continuó ofreciendo el apoyo en materia eléctrica para garantizar el buen vivir de estas comunidades en Agua Blanca, se entregaron 8 puertas de electricidad, 3 transformadores de distribución y se cumplió con la instalación de luminarias para beneficio de 35 familias además de la jornada, los representantes de los sectores, el Bejú, Cuacampo, Revolucionario Acción, Albarico y Miralejos, de la parroquia Las Parcelas recibieron 10 transformadores el alcalde Luis Candela, quien el cabezón de la triga territorial destacó que gracias al apoyo del gobierno del presidente Nicolás Maduro a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica junto a las comunidades continúa el abordaje integral de toda la localidad marense para beneficiar sobre todo a comunidades indígenas así que felicitar al alcalde Luis Gerardo Caldera Morales del municipio de Mar porque conocemos esa población o esa localidad de Miralejos en la parroquia Las Parcelas es muy rural, hay muchos productores recientemente también allí se inauguró un estuario en Huawei para acopiar el agua de lluvia y el agua de algunos pozos de allí de ese sector para beneficiar a productores son parajes que aunque pertenecen ya casi a la Guadira y el clima es muy seco allí pero los cultivos se dan muy bien en ese sector y esta es la parte que está atendiendo nuestro amigo el alcalde de Mara Luis Gerardo Caldera Morales gracias a iniciar a Chacín que nos hace llegar de manera constante la información que genera la institución, la alcaldía del municipio de Mara es incansable el trabajo de Luis Caldera definitivamente en el municipio de Mara mire por acá me escribe Rubén Valentino me dice mi opinión sobre esa ley antifascismo que van a aplicar el gobierno, incluso la del odio para controlar principalmente a los medios de comunicación digo yo bueno ya es decir que la ley resorte la ley de responsabilidad de radio y televisión y bueno simplemente son otro tipo lo que están tratando de abarcar precisamente los aspectos los espectros que no cubre precisamente la ley resorte como son ahora las redes sociales creo yo es así por ahí sí irían los tipos bueno 741 minutos buenos días señor Ramón los habitantes del barrio Zona Nueva todos desde el municipio Jesús Enrique Lozada queremos que el alcalde Danilo Ayer nos diga por qué no han entregado las bolsas del CLAC porque hace tres meses nos cobraron 100 dólares 100 bolívares 100 bolívares y hasta la fecha nada que nos entregan el CLAC ni dinero ni CLAC ni nada ni respuesta tampoco dice Rafael González por favor buenos días muchachos muchachones un oyente él lo poste negros él fue mayor para saludar a mi esposo Roy David Quintero que lo amo mucho él es mi vida por acá nos dice buenos días para la día de la mañana el día de ayer la actualización de datos antes antes el CNE llegué a las 5 y 30 de la mañana siendo el primero en llegar pero atendieron primero los familiares y amigos de un consultor jurídico de ese ente iniciando el proceso para ellos a las 7 y 30 y después a los demás lo dice José Sález 7 y 42 minutos buenos días un llamado a la escuela niños trabajadores que está frente a los transformadores de Gallo Verde tiene 8 años sin luz soy vecina de los alrededores y esto es preocupante esta situación no tiene luz este colegio buenos días buenos días señor Guillermo le vuelvo a escribir por la falta de atención en la escuela don Renato González del municipio Santa Rita sector Punta y Guaranorte los niños ven clases de fuera de las aulas con el calor ya que hace más de 20 días se echó a perder el transformador y de tarde funciona el liceo José Isidro Silva y es infernal para los alumnos nadie hace nada por favor ayuden a los alumnos reportando la familia Van Buena desde el municipio Santa Rita y que Dios lo bendiga buenos días apreciados amigos de 100% Noticias agradezco hagan llamado a la alcaldía de Maracaibo para que le haga una reparación a la calle 69 estos son los alrededores del colegio San Vicente de Paul clínica y so de edificio San Vicente es un clamor de todos los habitantes de esta zona somos fanáticos del programa lo escribe Sergio Negre buenos días amigos por favor la Agua Azul Zabaneta necesita asafaltado auxilio calles intransitables el señor Ayanez buenos días Benito felicito al grupo de los Gagüipu buenísimo hasta para reírse pero la despeinada le hace cosquillas bendiciones soy Sara Camaraco de los Baticos saludos Sara por acá me escribe Medina lo hice pago por poner en agentes que están en la taquilla en el casa cuando salía el monto retrasado el año pasado no me llegan al correo hasta el mes pasado pero cobrando 98,24 bolívares ahora me llega al correo desplazando deuda pendiente por un monto de 870 bolívares y tengo que pagarla en un acto de 72 horas si no canceló me cortaron el servicio esto es una situación bien preocupante lo dice el señor Nerio Medina 744 minutos buenos días amigos el barrio Bellomonte entonces en la avenida 127 volvieron a atrancar la llave la abren por un ratito y la vuelven a atrancar buenos días amigo Guillermo gracias por el programa hoy de cumpleaños mi yerno Jonathan Díaz a quien pedimos a Dios le considera larga vida colmada de buena salud y mucho bienestar siempre en unión de sus seres queridos lo remite nuestro amigo Juan Navarro por acá lo dice mientras el PCJ se ha manejado por el poder del gobierno nacional María Polina Machado ni ninguno de los que ella elija serán aceptados deberían de apoyar a Rosales de una vez por todas y verán como va también para afuera este gobierno lo dice Romney José buenos días amigo Guillermo saludos Martín Tamacho pregúntale a Gustavo y a los que cancelamos el borrón y cuenta nueva y vamos cancelando al día que debemos hacer si se sigue viendo la luz tres y cuatro veces incluso el condominio del edificio también ha cancelado al día incluyendo el borrón y cuenta nueva desde el sector tierra negra nos reporta Martín Camacho buenos días amigos soy Daniel Colina para que me feliciten a mi madre Gladys y Colina en su cumpleaños gracias felicidades a Gladys Colina acá lo dice buenos días soy Jesús Nava Gabriel el servicio del agua habrá mejorado en Maracaibo porque acá en los puertos se sigue yendo la luz todos los días y el agua llega una sola vez al mes y por un rato solamente lo dice el señor José Jesús padrón de los puertos de la ciudad buenos días con respecto al Corpo Electro lo que me molesta es que les envío todos los mensajes de cobro justo cuando ya tenía casi el millón de bolívares porque no envío cada mes la gente pues dejará acumular la deuda lo dice Karen Torres 746 minutos pasan del correo del pueblo buenos días saludos a su gran equipo noticioso mi nombre es Héctor Héctor Pico residente del barrio doctor Manuel Guanipa Martos barroquia venacio pulgar le hacemos un llamado a la alcaldía de Maracaibo y alza casa para la mejora de la distribución del casa ya que muchas calles donde el servicio es deficiente en muchas calles mi señora gracias a ustedes acá nos dice buenos días para todos felicitaciones por el alumbrado público que ya llegó por fin al puente de Comona y en San Sebastián solo falta el apartado por favor muchas gracias excelente día lo escribe la señora María Rosales bueno me escribe la coma la coma de honor dice buenos días en el sector Lago y Sol de la parroquia Coquivacoa Sin Agua desde hace más de tres años él llamando a Hidrolago para que abra las llaves de la avenida Milagro Norte saludos y full sintonía desde Lago y Sol Leonor Arguelle excelente periodista muy buena pluma Leo mi coma Leo la coma la coma de todos mi coma la baba a la orilla del río por acá nos dice buenos días señores en la avenida La Limpia están afrontando casi todos los días de galería hasta el cementerio pero en Francisco Miranda hay muchos huecos y nadie se acuerda de ello lo dice Rafael Rivera buenos días saludos hay que preguntarle a Corpoel quién se hace responsable cuando una vivienda se encendia las constantes fallas eléctricas en Alzuá buen día feliciten a mi tía madre Dolores Ferrer que ayer cumplió un año más de vida deseándole mucha vida y salud desde parte de su hermana Mercedes Ferrer su hija sobrina Rocío Rigoberto Pina sobrinos y sobrinas para ella inmensas bendiciones y felicitaciones señor Rocuracá nuestro colega periodista Joseph Sarabia el reportero nos está recordando que un día como hoy 3 de abril del 2010 falleció a los 79 años Celestino Rodríguez Don Tino Rodríguez el músico cantante y compositor quien nació en Puerto Comarevo estado Falcón y desde muy joven llegó al Zulia grabó con Cardenales el éxito su periódico los tropicales y su propio conjunto de música Zuliana impuso temas como Falcón Maracaibo Florido Pregones Zulianos era un personaje el gran Timor Rodríguez el mismo lindo ¿te acordáis? si señor excelente y sobre todo un Zuliano importado 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 así es hombre que adoraba amaba esta tierra buenos días para mis panas el pano placer a mi cuñada Belki Herrera en su cumpleaños de parte de Jorge Lucano Mirna Herrera y su sobrina María Virginia y Verónica María y muchísimas gracias feliz cumpleaños Belki Herrera buenos días nos dice Francisco Ocando desde la Chapareta claro debemos pagar todos los servicios pero que tengamos buenos trabajos y buenos sueldos antes con los sueldos básicos sobraba para pagar todo así es por acá nos dice buenos días nada que en un apartado la calle 68 con avenida 9 de Maracaibo continuamos con la calle intransitable desde hace más de 6 años la arraparon dejaron el huequero y ya no se puede ni siquiera circular por esta zona lo dice Adnan Saman buenos días y no si la virgen los bendiga para felicitar a Elizabeth Quevedo que hoy está cumpliendo 70 años soy Olisete Bernal desde el barrio La Sonrisa en el sector Sabaneta y por acá nos dicen también para que nos feliciten porque mi esposa Ciobana del Carmen León de Ferrer y Guillermo Enrique Ferrer llegamos a 43 años descansados y sumando hasta que Dios nos permita seguimos por estos caminos de la vida juntos no entiendo nos dicen por aquí que por qué tienen que raspar las calles y dejarlas así meses le tocó a la subida y bajada del distribuidor de comuna y lo hace lo que hacen es empeorar el estado de la vía y la condición de los vehículos buenos días soy Robin Villasmil a nosotros nos llegó un nuevo correo con todos los emis sin facturar y el otro está con un punto de facturación o llegaron dos nuevos correos por parte de Coro QL 750 y un minuto buenos días mis panas para complacer a mi cuñada Belkis Herrera en su cumpleaños de parte de Jorge Lujaro y Mirva Hernández y su sobrina María Virginia y también Verónica María gracias feliz cumpleaños a Belkis Herrera buenos días Guillermo Reverón le hacemos un llamado urgente a nuestro gobernador Manuel Rosales y a nuestro alcalde Rafael Ramírez el asfaltado de la calle 91C con calle Ayacucho con avenida 11 sector Verita parroquia Bolívar y la calle 89 en Carmona con avenida 12 y avenida 10 se le requiere urgente el asfaltado que ambas calles que ambas calles se han presentado allí ya se han presentado accidentes con personas de la tercera edad que se han caído esto lo informa mi amigo el concejal Osvaldo el Palomo Hernández aquí nos envía para el Palomo videos del deterioro de estas calles y por qué es urgente el apartado Gabriel y también la calle La Mocura de Santa Ancía la que está detrás de la que pasa por el retén la que está detrás esa es la Mocura de una calle ciega y allí mucha gente de la tercera edad también teme salir a la calle por las dificultades le han hecho el llamado al gobierno nacional a través de industria y comercio Nelson Canti el gobierno regional el gobernador Manuel Rosales y al alcalde Ramírez vamos a ver que incumpli la Mocura de Santa Ancía por acá nos avisamos los días Gabriel yo estuve desde el 15 de diciembre hasta el 25 de la locura de mi apartamento y el cobro de esos 36 días no hubo ningún tipo de reducción de consumo ya que me están cobrando lo mismo esos dos meses que quiere decir que no están revisando los medidores que lo están deshaciendo ese puro estimado de hecho es que se está manejando en algunos sectores un monto único precisamente porque no hay revisión están haciendo un cálculo buenos días Ramón saludos desde los postes en negro para saludar a mi suegro éxito y María Eugenia que los quiero con mucho y María que deje de averiguar por favor por todo el calumbrado para ir varilla las calles están totalmente oscuras y los atracos no se soportan por acá por acá nos escribe Johnny Rodríguez en noticias desde el año pasado esperamos la ayuda por parte del gobierno regional en el centro de atención y protección a la indígena CAPI ayuda por favor señor gobernador bueno el amigo Edgar Peña nos dice buenos días amigos de la noticia con Manuel Rosales vamos hasta el final buenos días Ramón después de que el suscriptor repaga su deuda por ponerle envía al correo la factura que no es más que el formato del recibo queda de parte del usuario imprimirlo y guardarlo que la bandeja correspondiente también tienen la opción de entrar al portal con su usuario y contraseña y allí podrá descargar la solvencia bueno el canal dice buenos días saludos o que me pueden instruir de realizar los pasos para poner el carro a mi nombre ya tengo más de 20 días esperando por parte del salén que me den respuesta para ir a tránsito pero hasta ahora naranjas chinas es lo que dice el señor Jairo Panente naranja china limón francés se dejó parecen de cerca el conductor del carrito por supuesto es tu amigo trácalo con cariño los niños no puedo buenos días señor por acá por acá nos dicen buenos días Gabriel soy Carlos Juárez en la organización La Victoria y el barrio Panamericano las alcabalas sincronizadas por parte de la PNB tienen azotado a la gente ahora martillan a todos los choferes del transporte público que pasan por la curva frente al golpe retero buenos días seguimos con esta denuncia hasta que nos para el pelota los botes de agua negra en la calle 98 con 53 del barrio Armando Reverón vamos para dos años y el alcalde por favor que nos ayude Hidrolago por favor no somos sordos atentamente el amigo Guillermo Marín buenos días mis brolleros favoritos es la amiguita Zulma Villalobos la electricidad se puede cancelar por mes o la cantidad que se pueda por el banco Venezuela pero está preguntando o lo está confirmando no está preguntando ok bueno creo que se puede pagar de las dos formas por pago completo o por fraccionado Henry Romero nos dice ayer a las 5 de la tarde en el semáforo de la Fusta se tragó la luz roja una motocicleta que iba con 3 personas sin casco pero escuchen el detalle todos 3 eran funcionarios policiales y el último era un hombre con un borral rojo grande así que si ellos son los que deben dar el ejemplo los que deben llamar a que la comunidad en general respete los semáforos las señales de tránsito de esa forma no van a lograr absolutamente nada pero hágalo usted si está uno de estos allí parado en la esquina para que vean que inmediatamente le dice dolarízate a la derecha parqueate Gabriel buenos días disculpa me puedes informar donde se está pagando Corpo L que en la Coromoto es David Barrios de la Coromoto en la Coromoto no hay oficina creo que la más cercana y disculpen si no es la de los churucos que está en el kilómetro 4 buenos días amigos ya arreglaron en parte la calle frente al mercado Santa Rosalía pero aún sin terminar cuando empiece a llover empieza el desastre dice Dani González ahí va el volcán otra vez Santa Rosalía allá va el volcán por acá le dice buenos días María Corina no tiene militancia para trabajar en las mesas yo he trabajado en 5 elecciones y me di cuenta que con el voto asistido no se ganan tienen que preparar bien a esos muchachos para pelear los votos allí en las mesas lo dice Alexander González es el experto es el experto electoral definitivamente se ha estado 5 veces como testigo de mesa como miembro miembro de mesa buenos días Guillermo por favor agua para la calle Urdaneta sector Ambrosio de Cabimas gracias y feliz y bendecido miércoles se los remite el amigo Ciro Urdaneta dice para acá buenos días Ramón cómo va a ser posible que llegaran los recibos de luz todos juntos en vez de llegar mensualmente por Dios que te envíen un correo que te va a cortar la luz dice Rita Duarte para el amigo que escribió que llamó desde la cromoto se me olvidó de olvidar y ayer lo comentamos hay un punto en el centro comercial San Francisco el nuevo que está en la avenida 5 allá de San Francisco allí puede ir también para cancelar el recibo de luz y esto nos lo repuso también el amigo Pedro Sánchez y dice súper fácil se paga allí lo que hay que tener son pobres 7.58 minutos esa es la hora es temprano pero se nos hizo tarde queridos amigos como siempre nos corresponde despedirnos agradeciendo la sintonía y llevando las excusas a los amigos cuyos mensajes quedaron en nuestra mesa de trabajo mañana será otro día la despedida del WIC de la radio Ramoncito Martínez bueno será hasta mañana si Dios nos lo permite estaremos con todos ustedes en 100% noticias el programa número uno sí señor cuídense mucho la despedida de Gabriel Stormes señor que Dios te la bien me los lleve me los trae como bien se le tiene cuídense mucho mantengan el distanciamiento social y comiéndese a la campeona de la salud la virgen del rosario de Chiquinquirá mi chinita nos vemos nos escuchamos mañana latinos 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 Gracias.